En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Tomate guajito a 16.99 el kilo. Tú eliges elote blanco pieza o cilantro manojo a 4.99 cada uno y molida pulpa de red 9010 a 129 el kilo. Vigencia al 5 de septiembre. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa.